Esta temporada tiramos la casa por la ventana. Sofá vintage, precio para hombres 800 euros, precio para mujeres 1040 euros. Cómoda estilo colonial, precio para hombres 500 euros, precio para mujeres 650 euros. Conjunto dormitorio, cama más cabecero, precio para hombres 900 euros, precio para mujeres 1170 euros. Las mujeres en España ganamos un 30% menos que los hombres. Eliminemos la brecha salarial por una sociedad igualitaria para todas y todos.